Mis queridos invocadores, con el parche 11.5 llegan ajustes para Yako y Twitch, dos campeones que estuvieron dando la sorpresa fuera de sus roles habituales. Además, prepárate para revolotear entre las flores y juntar toneladas de riquísima miel con los nuevos skins de abeja. Una nueva entrega de arte de nuestra amada comunidad de artistas y todo lo que tenés que saber sobre nuestra LLA. ¿Listos todos? Anda buscando partidas que te voy contando todos los cambios. Yo soy Caripzo y esto es Actualizando. La primera en recibir un fortalecimiento es Samira. Todos nos quedamos un poco sorprendidos en el ajuste de la versión pasada y algunos visionarios pensaban que la rosa del desierto quedó un poco más equilibrada. La triste realidad es que en el juego tardío Samira se volvió incapaz de carrear. Ok, cruzan los dedos a ver si esto sale bien, pero desde ahora Samira incrementa la tasa de crecimiento de su daño de ataque y el daño de su pump. Kog'Maw y los nuevos objetos para tiradores nada más no terminan de encajar. Este perrito del vacío sigue teniendo muchos problemas para obtener aceleración de habilidad y esto le afecta muchísimo ya que su juego depende del rango y el daño que otorga su W. Con esta versión incrementa el daño de la habilidad para que cuando la tenga disponible pueda hacer destrozos en las peleas. A cuidarse de esas babas tóxicas, karma, sí, nuevamente karma, a pesar de las mejoras que recibió hace un par de versiones, aún no es frecuente entre los soportes. Para que no solo nos animemos a jugarla, sino que a jugarla con agresividad, ahora su Q tiene menor enfriamiento para que pueda hostigar aún más a sus rivales. Ey, ey, pero cuidado con robarse la kill, eh. Si te encontrás una Quijana, probablemente sea un main. Últimamente hasta Iver vio más grieta que la emperatriz de los elementos. Si Quijana fracasa en sus primeros emboscadas del juego temprano, listo, F en el chat, su render al 15, lo que sea, porque no hay chance de que escale al juego tardío. Con esta versión, ahora su W y su R infligen más daño en niveles altos. A ver si con esto la empezamos a ver más seguido. Sejuani pasó de tener tremendos días de gloria a no poder ganar una sola pelea en la jungla. Para darle oportunidad de brillar, ahora el segundo golpe de su W inflige más daño según la vida total del enemigo. Maestro Yi suele optar por armados de velocidad de ataque y como consecuencia le termina faltando daño de ataque. De nada sirve golpear rápido si no te da el daño y terminás muriendo. Así que desde ahora su W le otorga más daño de ataque. Actualmente hay dos campeones brillando intensamente en el competitivo. Y el primero es Azir. El emperador de las arenas lo tiene todo. Gran poder para empujar la línea en el juego temprano y tremendo daño una vez que llega el juego tardío. Si ya se sentían Cody y se disponían a agarrar las Rankeds con su Azir, van a tener que pensarlo dos veces porque desde ahora los golpes de sus soldados infligen menos daños. Relly es la otra campeona que gracias a las mejoras de la versión pasada es de los picks favoritos en el osaltos y el competitivo. No solo posee tremendo daño, sino que si te agarra, está esperma inmovilizado. Para darle una oportunidad a sus rivales, desde ahora se reduce su armadura base y se incrementa el enfriamiento de su W. Todos llorábamos que Woody necesitaba un rework y que estaba en el olvido. Pero ya van varios parches que está en la cima del meta gracias a la velocidad de movimiento y resistencia que consigue a través de los objetos nuevos. A partir de ahora, el campeón posee menor tasa de crecimiento de vida y la posición del Fenix inflige menor daño para que tengas que pensar dos veces en quedarte toda la pelea. Gradaz es una opción muy popular en el carril superior debido a que es un tanque especialmente difícil de matar por cómo recupera vida con su pasiva. Y aparte, puede empujar la línea muy rápido. El equipo de balance quiere bajarle dos rayitas a la fiesta de Gradaz. Así que con esta versión su Poo cuesta más mana. Twitch armado con poder de habilidad inflige demasiado daño en poco tiempo, mientras que el Twitch tirador que todos conocíamos lo vemos ocasionalmente si alguien quiere sacar una Yumi y jugar a las escondidas. Para balancear estos dos caminos, ahora la pasiva de este roedor escala con menor poder de habilidad, mientras que su definitiva le otorga más daño de ataque y tiene mayor duración. Yako siempre tuvo versatilidad para cubrir varios roles, pero mirá que andar brillando como soporte y abandonar por completo la jungla es bastante criminal. A partir de esta versión se reduce el daño base de las cajas de su W, pero incrementa el que infligen a los monstruos de la jungla. Serafina está tan pero tan fuerte que ahora no es raro verla como tiradora o dando un concierto en el carril central. Y eso es un indicio claro de que el campeón tiene más recursos de los que debería. Ya sabemos que quiere ser la estrella de todos, Serafina, pero no abusemos. Con esta versión, las notas que deja su pasiva impliquen más daño base, pero cada nota que tenga un aliado incrementa en menor medida el daño total de su ataque. Además, incrementa el enfriamiento de su definitiva. Manamune y Muramana son objetos que se parecen demasiado al saqueador de esencias. Para que exista una clara diferencia, ahora estos dos objetos tendrán como propósito potenciar habilidades, pero se reducen los incrementos a los ataques básicos. De igual forma, todas las habilidades van a escalar con el daño de ataque del campeón. Cuchillo oscuro es un objeto muy caro para los beneficios que entrega. Su propósito de ser útil en peleas de equipo, pero no lo está cumpliendo. Con este parche, el objeto vale 200 menos de oro y entrega 100 más de vida. Su pasiva ya no inflige daño físico extra, pero ahora otorga 5 de velocidad de movimiento por cada acumulación de cortar que tenga el rival. El desplazamiento de rompeavances no es tan eficiente en comparación con el daño posterior que inflige. Para que ambos efectos ahora sí sean complementarios, ahora el desplazamiento tiene mayor rango y velocidad. Pero a cambio, el golpe ralentiza en menor cantidad e inflige menos daño. Colmillo de serpiente es un objeto que solo sirve cuando el rival tiene un escudo activo, por lo que si comparamos el costo-beneficios, no vale mucho la pena comprarlo. Para que Colmillo de serpiente sea un objeto atractivo, ahora al golpear a un rival se reducirá la efectividad de todos los escudos que recibe por los próximos 3 segundos. Acá entre nosotros, ¿cuántos juegos tiraron su render por perder una pelea en el dragón? Sin duda este es de los objetivos más competidos durante cualquier partida, pero ¿cuándo vale la pena pelearlo y cuándo es mejor dejarlo? ¿Cuáles nos benefician y tienen un peso determinante en la partida? Para responder a estas preguntas, y ahora sí, ataquen a esos objetivos con el timing de Odi, vuelve Tácticas de la Grieta. Para que se enteren de todo lo que siempre quisieron saber sobre los Drakes, pero nunca se atrevieron a preguntar, les dejamos el enlace al final del video. La primavera se avecina en el hemisferio norte y un ejército de abejitas trabajadoras se abalanza hacia los campos de flores en busca del preciado polen. Para no quedarse fuera de la fiesta, Yumi se pone su traje de abeja y encima del libro girasol, confía en que su disfraz haga pasar como parte de la colmena. Con su cu, Yumiel endulza la vida de sus contrincantes lanzándoles abejitas que al impactar se transforman en una explosión de miel. Cuando la gatita usa su curación, los rodea con un espeso escudo de jaleda real para protegerlos de todo mal. Últimamente, Yumiel no sabe si la vida es más divertida como Michi o como abeja, especialmente ahora que su ulti es pura dulzura y dorada suculencia. Yumiel no está sola en esta aventura primaveral. Dos rayitas más gruñón, pero igual de comprometido con la causa, tenemos a Miel Sahar, comandante absoluto de las abejas recolectoras. Él y su mini ejército no tienen problema para encontrar miel, pero aún tienen que ajustar algunos detalles con la entrega. A la hora de la batalla, Miel Sahar sabe que el barrio lo respalda. Con una simple orden, la banda de sus panas saladas se emergen de un charco de miel dispuestas a repartir aguijonazos a diestra y siniestra. Cuando un enemigo pide a Miel Sahar un poquito de dulzura, este mago puede dársela con mucho gusto gracias a su ulti. Un chorro de empalagosa diversión dejará al contrincante pegado al suelo y con un exceso de azúcar en sangre. En lo profundo de su kokoro, Cogmiel sigue siendo un cachorrito del vacío, por lo que solo quiere jugar, revolotear entre las flores y comer un par de toneladas de rica miel. Al contrario de lo que cualquiera puede pensar, Kokmiel es súper generoso y comparte con quien se acerque. Igual es una miel que ya pasó por su sistema digestivo, pero hey, los contrincantes tampoco se pueden poner exigentes. A la miel nunca se le dice que no, aunque venga de lo profundo de la pancita de Kokmiel. Y para que quede claro, con su ulti este chiquitín escupe unos señalados proyectiles directo a la cabeza de sus enemigos, los cuales van a hacer su vida más corta, pero sin duda más dulce. Y para terminar la sección, al parecer alguien se puso celoso de que los nuevos champs en la línea de abejitas tuvieran nombres tan cool cuando a él le pusieron simplemente abejorro. Todos sabemos lo molesto que se puede poner Timo, así que para darle el gusto, de ahora en adelante se va a llamar Zumbimo. Ey, se batalló mucho con ese nombre, ¿ok? ¿Qué tal, les gusta? Y como se pueden imaginar, nuestra comunidad de artistas está más que hypeada de ver a nuestros campeones vestidos de lindas abejitas. Así que se pusieron a trabajar para traernos estas ilustraciones mega cute. ¿Y el lomito más suavecito de la grieta, vestido como una abejita gordita? Yo lo compro. ¿Así o más kawaii? Chumiel acaparó el talento de nuestros artistas durante la semana y como primera muestra, acá está el trabajo de Cranky Reddy, quien nos da esta gatita que parece no romper ni un plato, pero la colita llena de miel la delata. Para todos los que habían visto a Mal Sajar como un tétrico mago del vacío, su nuevo y dulce aspecto seguro les está cambiando el chip. Rito, después de ver esta ilustración de Charm Fox, todos queremos un pluche de miel Sajar y sus abejitas, por favor. Ahora miren a esta yumiel glotona a cargo de Akane Abadir. Che, Michi, se supone que tenés que ayudar a las abejas a recolectar la miel, no comértela. Y terminamos con un duelo de titanes de estas dos ilustraciones, ambas de Yuzu de Kitty. ¿Cuál los encorazona más? ¿Zumbimo o yumiel? Yo me quedo con Yumi sin pensarlo, no importa cómo se vea, todos sabemos el verdadero aspecto de ese tejón. Queremos seguir viendo muestras de su talento y poner todo acá, así que no se olviden de usar el hashtag creadores de LOL Latam cuando suban su trabajo. Espero que no se estén perdiendo la isla y el gá porque la competencia está buenísima. Falta poco para el pentágono de la muerte y que tres equipos se despidan de la competencia. Además, pueden ganar drogas durante la transmisión. Hay regalos y descuentos de nuestros sponsors como Crunchyroll y Cogar, así como camisetas y productos de los equipos de la LLA, anime, esports y las mejores sillas gamers. Y decían que el bombo como perfecto no existía. Si se perdieron algo en estas últimas semanas, les recomiendo revisar los episodios de en donde pueden revivir cada risa, momento genial y divertido de la LLA en tan solo tres minutos. Pero les advierto, mejor no tomen agua mientras miran el video o tendrán que decirle GG a su teclado y monitor como le pasó a Magical. Yo se los advertí. ¿Y cómo va nuestra LLA? Gillette Infinity y All Night se mostraron muy fuertes en las últimas semanas, mientras que Furious Gaming, Rainbow 7 y X10 intentan seguirle el paso. Para sorpresa de muchos, el nuevo equipo de la LLA, Estral, no tuvo muy buenas semanas y están intentando volver a ese juego fuerte que los llevó a dominar en las primeras semanas. Mientras que Izurus y KLG parecen ser los más débiles de la competencia. ¿Lograrán levantarse? No den por muerto a nadie porque si algo nos enseñó la mayor competencia de LOLcito de la región es que todo puede pasar y que es la liga de las sorpresas. Así que hagan como yo y este sábado y domingo por la tarde conéctense a lolisports.com para disfrutar de grandes partidas, remontadas, épicas y muchas risas. Nos vemos en el chat. Para cerrar la sección tenemos una excelente noticia para los fanáticos. El MSI está de vuelta y se llevará a cabo en Islandia. renovado y con un nuevo formato que elimina los play-ins. Recuerden que el campeón del torneo apertura de la LLA será nuestro representante en la justa internacional. ¿A ustedes quién les gustaría que fuera? Los leo en los comentarios. Muy bien, invocadores. Ya están listos para darle una probada a Samira y ver si pueden llevarlos a la gloria o demostrar que son unos cracks con Asir y Rel y probar que los nerfs ni los despeinan. Diviértanse paseando por la grieta vestidos de abejitas y no pierdan detalle de lo que pasa alrededor de la LLA porque cada semana se está poniendo mejor. Les mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!